Esto es lo que Calab piensa que opina la comunidad de su Dreamfest. Soy tan feliz, mi cita mensual de todos los meses. Y esto es lo que realmente opina la comunidad de su Dreamfest. ¡Bienvenido al Dreamfest, humano! ¡Donde nos alimentaremos de todas tus ilusiones y de tus miedos! ¡Ven a por los dupes! Pero no todo está perdido, papás. Aprovechemos esta felicidad y la buena onda para saludar al nuevo miembro de la manada, Cristóbal. Muchas gracias, Superpanita. Y como siempre, hacerles una mención especial y un gran agradecimiento a los Superpanitas. Muchas gracias, gente, por vuestra confianza y vuestro cariño. ¡Quedáis saludados, bros! Hola a todos, mi gente. Aquí un día más que nos vamos a enfrentar a una bestia de 10 cabezas llamada Dreamfest. A una hidra de 10 cabezas. Vamos a ver los jugadores. Necesito, gente. ¿Con Ken? ¿O con espada? Gente, tengo dos variantes de equipo, panitas. Una con Ken y otra con espadas. Uno de estos dos necesito. Lo que sí que no necesito... Mira, espaditas, qué rico. Tengo un equipo con Ken y Matsuyama, Matsuyama y muchas cosas. Lo que no necesito son estos dos. Estos dos no. Tengo un equipo con Ken mamadísimo, gente. Con Matsuyama, su alza de clubs, el Misaki verde. Eso sí me sale Ken. Y tengo otra variante que es pura dinamita. Sí me sale el espadas. Pero necesito uno de los dos. Para que quede el team mamadísimo. Mi objetivo, gente. Aquí la primera nada. Mi objetivo, panitas, es lanzar como mucho hasta 330 Dreambots. O sea, 100 Dreambots. Lanzar 100 Dreambots. A ver, chance. No hay pájaros. Si os fijáis, no hay pajaritos. O sea, chance vale verga. Es eso, gente. Voy a tirar singles poco a poco. Porque como quiero tirar solo 100 Dreambots o como mucho llegar hasta las 300. Hago dos multis y si fueran dos multis el vídeo duraría 30 segundos, panitas. Me parece más emocionante así. Y a ver si buscamos la single milagrosa. Que de momento creo que llevamos 3 y F. Pero bueno, acabamos de empezar. Ahora, gente. Si yo le he tirado multis, me dura 30 segundos el vídeo, panitas. Estoy en modo mente fría. Estoy en modo calculador. He dicho que solo quiero gastar 100. Dame algo. Ay. Bueno, bueno, bueno. Todavía no. Todavía es pronto para desistir. No hay irán ahí. Papu del desierto. Vamos, vamos, vamos. Morisaki. Sí, Morisaki. Ken. O espadas. O Sneijder o Hino. Ojo, chance. Chance. A ver. No. Fire. Fuego. Ay. Ya les digo, gente. Hino. El bendito Hino. Que a ver si me toca algún día, Hino. El panita Hino me va a tocar en el sexto aniversario. Este paso. El Hino azul. El séptimo aniversario. A ver. Ojo, muchos pájaros. Muchos águilas. A ver. Ay, a Hyuga. A Hyuga. Ay, no voy a cerrar el juego. Casi cierro el juego. Mira, mira. Esa bugueaba y todo eso ahí. A ver. Gente, vamos. A ver. Vamos a calmarnos, gente. Vamos a relajar nuestros esfínteres. Vamos a inicio. Que como tengo que lanzar. Tengo pocas dreamball. No quiero. A ver. Vamos a cambiar nuestra suerte. Reiniciamos. Para que el juego se piense. No sé. No sé, pero dame espada. Dame a Ken. Dame a Schneider. Dame a Hino. Dame algo. Ojo, Chance. ¿Esto funciona? Ay, ¿de qué sirven los chances? ¿De qué sirven los chances? ¿Para qué quiero ver yo un chance si luego no hay chance? Ya no sé cuántas llevo, gente. Creo que 30 o 40, no sé. He empezado con 400 y poco. Bueno, aún quedan. Hasta las 330 aún quedan. Seamos optimistas, gente. Aquí se va a venir la prima de Morisaki. Aquí no viene nada. Hola, Misaki. Buenas. Mira el Marcus este. Que lo hemos sacado 4 veces ya el SR este. A ver. A ver, por favor. Vamos a centrarnos. Dame a Ken. Ken. Chance. Ahora ni pájaros. Se han extinguido. Ahora ni pájaros. Madre mía. Mira este el Dunga. El Dungo. El Dungo. Bueno. Todavía llevo pocas dimos gastadas. Pero todavía no he visto ni un Tister Rayo. No he visto nada. O sea. Vamos a ver. Cuando hay pájaros, no hay chance. Y cuando... Ay, bro. Estos rayos son más falsos que la sonrisa de ella cuando me ve. Esos rayos son más falsos, bros. Que la sonrisa de ella cada vez que me ve. Eso es más falso, bro. A ver. Chance. Águilas. Bien. Bien. A ver. A ver. ¿De qué sirven aquí ver los chance, los pájaros y mi prima en bicicleta de nuevo? Hoy es especial mi prima en bicicleta. ¿De qué sirve, bro? Y dadme algo, ¿no, panitos? Dadme ya algo. ¿Eh? Dadme algo ya, pana. Dame. A ver, otra vez el chance. Entonces, ¿festival del Dreamfest? No, es el festival del chance, ¿eh? El chance festival, ¿eh? Festival del chance. Las oportunidades. Sí. Sí, sí. A ver. O confeti, a ver. A ver. ¿Pero de qué sirven aquí las animaciones? ¿De qué sirven? Sin duda me dan lo mismo. Mira Sasaki, cada SR más decrépito que el anterior. ¿De qué sirve? Por favor, dame a Ken. Dame a espadas. La verdad, gente, prefiero a espadas porque tengo a Müller. O sea, Ken todavía no sé qué tal está, pero teniendo a Müller, preferí a espadas. Ya sabéis que si saco a espadas, puedo meter a Minotu. ¡Ojo! ¡Ojo! Misaki, este Misaki es bueno. Vamos a ver, mantengamos esperanza. Uf, este marco es feo. Bueno, 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 bueno. A ver. Conviértete, transformate, Fénix, que pasen cosas. Ah, bueno, al menos no se ha habido Roberto. ¿Puede romper? Las pelotas lo que rompe. ¿Puede romper las pelotas lo que rompe? Mira al sano héroe del canal. Grande sano. El panita sano miembro. Aguante el sano fútbol club. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Muchos águilas. A ver. Otra vez este Misaki sin rayos. A ver. Nada. ¡Ojo! ¡Qué buena! ¿Qué 5% de raid? ¿Qué 5% tan menos 5%? ¿Eh, bro? Y este no sé si es sano o una copia falsa de sano, pero tiene el mismo pelo. ¿Qué 5% menos 5% panitas? Sí, sí, chance. ¡Chance! ¿He nombrado ya a mi prima en bicicleta con el chance? Y gente, no penséis que es por singles. O sea, por lanzar una multi sería lo mismo. He lanzado un montón de multis de no sacar nada. Mira. En el pasado aniversario sin ir más lejos. No sé cuánto me dejé por Rafael, pero era multi, multi, multi y no salía nada. Simplemente la multi es más rápido. Más rápido y ya está. Ay, Dios mío, sí, Misaki, ir a tu casa ya, Misaki. Ya me estoy enfadando ya, ¿eh? Mira qué gente que ya quedan pocas Dream Ball para llegar a la zona... Uy. Ya quedan pocas Dream Ball para llegar a las 330. Vaya Leo Dick nos estamos llevando, ¿eh? Grande Calab. Luego Calab se pregunta... ¡Mmm! ¡Qué extraño! Estamos perdiendo jugadores. ¿Por qué, chela? Vamos a sacar una luleta de pago. Y aparte, mira, gente. No hemos visto un rayo, no hemos visto nada. Vamos a ver rayos. Es lo que más rabia me da, que luego vas a estas ruletas... Tiras en estas ruletas... Ah, ni aquí. Porque normalmente, ya sabéis, gente, si quieren ver rayos, chance, kusos y cosas de estas... En esta ruleta tiras una y te sale... Rainbow y te sale todo. Y en estas puedes estar tirando 100.000 Dream Balls, que ya lo estáis viendo. Bueno, bueno. Quedan 10 Dream Balls, ¿eh? Bueno, 10 Dream Balls son dos Singles. En esta viene Ken y en las siguientes espadas. ¿Vamos? ¡No, bro! ¡Otra vez chino! ¡Otra vez chino! La gran mura. Ya mira bien, gente. Ya estamos, ¿eh? Estamos... Esta es la última, son mis cálculos de mente fría, ¿eh? ¡Ay! No hay ni pájaros, bro. Esta no puede ser la última. Ya me he calentado. En la última no me salen ni pájaros. No hay nada. A ver... Esta es la última. ¡Bro! ¡Ahora se han extinguido los pájaros! ¡Ahora no hay pájaros ya! Se los ha extinguido. Ya se han extinguido los pájaros ahora ya. Pues no, no. Vamos a llegar hasta las 300, gente. A ver... Ahora hay pájaros, pero no hay chance. ¡El fire este! ¡El fire de los huevos! Bueno, hemos dicho 330 o 300. Todavía estamos en el plazo. No hay pájaros. Yo espero no calentarme, gente. Espero, ¿sabes? Es que no quiero calentarme. Me veo con dos Dream Ball. Me veo aquí caliente con dos Dream Ball. Siempre hago lo mismo. Me pongo un planning. Vale, vale. Hay muchos... A ver, a ver, a ver. Dame uno ya, dame algo ya. Hay pajaritos. Siempre me hago un plan de lanzadas. Tengo que tirar esta cantidad. Siempre a lo... A lo light ya da mi full estrategia. Full inteligencia. Y luego me caliento. De tal manera... Ay... Que voy a acabar haciendo all-in. Dadme algo, panitas. Dadme algo, calab. Dadme algo, Kimoto. Por favor. No llevamos nada, ¿eh, panitas? ¿Qué 5% tan 5%? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. Estamos perdiendo Chualio. Mira la espada. Estamos perdiendo Chualio. ¿Qué podemos hacer? Saca el ruleta de pago. Así la gente volverá. A ver, si no me lo vas aquí ya. Bro. Aquí pasa algo raro ya, bro. Yo lanzo singles y solo me sale Schneider chillando, gritando. Fire. Fire. Fire, me cago en. Como vuelva a salir, no salgas ahora Schneider. A ver. Ya no me fijo ni en si va a salir un jugador. Ya me fijo en las animaciones. Si es que mira, estoy out. Y ya hemos pasado las 300. Ahora cada single duele. Por favor, que alguien haga algo. Que suene el móvil. Que haya fire. A ver, a ver. Fire. Ah, se te queme la casa. Fire. No se te queme la casa. Fire. Me imagino quemándose la casa. Y el panita Schneider gritando. Fire, fire. Ay, Dios mío. Ay, que 5% tan menos. 5%. Ay, yo pensé que iba a sacar 3 o 4 anitas de secundaria, pero ni siquiera uno de clasificatoria asia. Me he calentado, eh, gente. Ojalá pase algo que me despegue. Que me voy para 0 Dreambols, eh. Que me voy para 0 Dreambols, eh. Me voy para 0 Dreambols, eh. A ver, no, no me quiero calentar tanto, pero... Dadme algo. Estoy luchando con el corazón. Oh, Misugi. Misaki. Cago en el Misaki. Estoy luchando con el corazón. Por favor, dadme algo. Que ya... Cada single duele ya. Me quería guardar Dreambols para un banner si viniera un banner, pero me las estoy lanzando. Dadme algo. Uy, hoy no tengo el día, eh. Qué excelente juego. Exacto. Me dan ganas de vender el televisor para comprar Dreambols. Vaya Leo Dick. Aquí metes 100 euros en Dreambols. Y lo único que haces es escuchar el FIRE. Muchas veces. Es un simulador de FIRE. Sí, sí, yo pago y escucho voces en japonés. Escucho el FIRE. Escucho el IQC del Hyuga. Sí, sí. Vamos para 0 Dreambols, eh, panitas. Porque aquí... Camino a las 0 Dreambols. Ay, no, no. Yo creo que voy a tirar un par más y ya está, bro. No, yo no... Quiero que me dé algo. Que me salga algo. Ya veo hasta con buenos ojos el dupe de Natu. El dupe de Natu lo veo hasta bien ya. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora no me engañes, por favor. Algo bueno. Ken, por favor. Espadas. Schneider. Gino, por favor. Fénix. ¿Ha visto Fénix? Vale, vale, no. Vale, algo hay, por favor. Estoy persiguiendo mis sueños. Denme algo. Quiero un equipo bueno. Denme algo. ¡Toma! ¡La consola teca puta! ¡Que viva México, cabrones! ¡Oh! ¡Qué liberación, bro! Estaba llenando ya la habitación de lágrimas, bro. ¡Qué llorería! Estaba llorando muy duro, bro. Y recordad, amigos, si lloráis porque sacáis mucho dupe y no podéis ver el sol, puede que las lágrimas no os dejen ver las estrellas.